Oye, déjala Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Podría ser como este y como aquel Y ven Remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer ¡Oh! Con tristeza en mi espalda tu desdicha ¡Oh! Debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas re decolesarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas ¡Oh! ¡Oh! Con tristeza en mi espalda tu desdicha ¡Oh! ¡Oh! Con tristeza en mi espalda tu desdicha O me voy o te vas 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 Gracias por ver el video.